El matrimonio que estaba metido en la cama a las 12 de la noche, ella ya medio dormida, el tío leyendo el periódico y esto suena el teléfono, lo coge el marido. Dígame. No, 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 se ha confundido usted. No, eso tiene usted que llamar a la comandancia de Marina. ¿Eso es? Sí, sí, a la comandancia de Marina. No, el número no se lo puedo decir, pero vamos que la guía vendrá, sí. No, no, no se preocupe, no se preocupe. No, si no estaba dormido todavía. Nada, nada, no. Que no moleste, hombre, de verdad. Adiós, 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 buenas noches. Cuerga y le dice a la mujer, ¿quién era? Dice, no, no preguntando que si había moro en la costa.